Profet Tienes que ver esto La fase 3 es el elemento Vale, esto lo vimos Si se topan con resistencia considerable e intensa La fuerza de incursión Seth intentará abrir un agujero de gusano que conduzca al núcleo de su galaxia de origen A partir de ella, en las supercolmelas Seth desplegarán su casta de disciplinados guerreros para exterminar cualquier obstáculo Solo hemos visto una mínima parte de lo que los Seth pueden hacer Se trata de un plan de extinción masiva El Seth Alfa seguirá disparando ese rayo hasta que haya cruzado toda su fuerza invasora Tenemos que desactivarlo ¡Claire! ¡Claire! Vamos a ver Recuerdo que íbamos en el avión Espero que nos deje una misión de avión ¡Claire! ¡Claire! Tiene que molar ¡Claire! ¡Claire! ¡Solo una banda! ¡Claire! 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 ¡No responde a las comunicaciones! Es el CGI... Pero es... Como los gráficos del juego son buenos... Parece que es del juego... Pero no... Es un CGI... No, 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 no... Quédate conmigo Claire... Quédate conmigo... ¡Saiko! Lo siento... Claire... ¿Lo sientes? Michael, no tienes nada por lo que disculparte. Nadie podría haber hecho más. ¿Perdonarme? Pues claro. Bien. Pues vale. Esta vez... ¿Claire? ¿Claire? Sí, muerta. ¿Claire? Psycho. Psycho, lo siento, pero no tenemos mucho tiempo. Tenemos que encontrar otra V-Tol cuanto antes. ¿Claire? ¡No me llames eso! Tenemos que destruir ese rayo de energía, Psycho, o todo el mundo morirá, ¿me entiendes? ¿Y qué coño se supone que tengo que hacer yo, eh? Soy Michael Sykes. Soy un simple humano, Prophet. No pude salvarme ni una vida. ¡Ni una! Cabrón egoísta. ¡Cabrón! ¿Aún no lo pillas? Rush me tenía aquí atrapado. ¡Me tenía encerrado por ese puto traje! Si hubieras llevado puesto el traje, estaríamos todos muertos. Tu parte humana es lo que nos salvó. Éramos todos humanos, Psycho. Todos luchamos. Tú y yo. Nomad, Jester, todos nosotros, todos luchamos. No esos malditos nanotrajes. Solo quedamos tú y yo, pero podemos desequilibrar la balanza. Una última misión. ¿Crees que ella querrá que abandones ahora? A todos los canales. Aquí Rebel Vulture 4. Necesitamos apoyo. El piloto ha caído. Estamos atrapados en tierra y bajo un intenso ataque, Seb. No aguantaré. Psycho. Sí, va a morir. Yo traeré la V-Tor. Vamos, compañero. No es el fin del mundo. Aún. Nos vemos en el otro lado. Bueno, curiosamente vamos a aterrizar al lado de un huevo de munición. Por sonrisa. Así que... 5% del pico de energía estimado. El satélite Vela 3 ha detectado radiación Hawking a una distancia de 1,2 unidades astronómicas. La telemetría de dispersión solar y la transformación de un agujero blanco. Veamos. De momento vamos a ir con arma. De momento vamos a ir con una distancia. Patada potente. Patada potente. Toma. Ah. Profe, aquí el centro de mando Venom. Captamos su señal de comunicaciones. Podríamos ayudarnos mutuamente. La resistencia, Seb, es... ¡Ah, la mierda! Mira a tu alrededor. Es un espectáculo de mierda. Mando Venom. Iré al grano. Me voy a cargar esas artillerías antiaéreas, Seb. Toda ayuda será bienvenida. En caso contrario, fuera de mi camino. Recibido, profet. Nuestra subetol te besaría en el culo si consiguieras despejar el centro. ¡Oh! Ya me han visto. ¡Joder, qué rapidez! Entonces nada de campeo. ¡Qué hija de perra está ahí! ¡Un segundo! A ver si ya no molesta. A ver cómo impacta. ¡Uf! No tengo muy claro por dónde impacta. Sinceramente. ¡Uf! Me acabo de ver aquí a uno. Pues no, nada. Vamos a bajarnos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado, colega! ¡Mira lo que es! Alguien ha dicho... ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Va, corre, Fores! ¡Ahí está! Aquí no ha pasado nada. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué ha pasado! ¡Under! ¡Oh! Recuperar la vida. ¡Tú mueres! ¡Y tú, cabrón, también! ¡Ya! Yo creo que ya no vienen más por aquí. ¡Ah! Bueno, no necesito blindaje. ¡Hostias! Pues no tengo tantas balas. Como pensaba. Así que... Por lo menos de esta. ¡Dios! Esto es de perrilla. Vale, no me va a gustar el sistema. Probemos otra cosa. ¡Ah! Fuero de la visión... ...piratear esto, lo que sea. Vamos que no tenemos todo el día. Ah, vale. Ya he pirateado las minas. Ya, esto está fuera de mi visión, ¿no? Pues... Tengo que hacer algo. Y además un salto. Nos ha jodido. Ya, ya está. Vale. Desde aquí la tenemos en visión, ¿no? ¡Y mi, qué buen! Parece que no me vale el camufelaje activado. ¡Vamos! ¡Ah, pirateada! ¡Perfecto! Profe, vuelvo a cuatro en segundos. La he puesto en vuelo de espera. Dame la orden y la bajaré. Bien. Esa conexión de energía de la conciencia colectiva. Si consigo acceder a lo que acciona esa artillería, podré controlarla. Vale, ahora tenemos veintiuna de escopeta. Ahora que nos movemos por aquí, ¿por qué? ¡Jodete! ¡Vamos! ¡Joder, te vas! ¡Ah, ah, ah! Vale, 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 vale. Ya voy. A matarte. ¡Joder! Ya está muy bien lejada. ¡Joder! ¡Ah, de siempre tenéis alguno en el arma! No estaría de más que tuvieseis alguno en el arma, cabrones. Estoy sin munición de esto. ¡Vamos, vamos a recogerla! Que creo que había algo más de munición especial, ¿no? No, por la munición especial. Esto no me vale. Para esto. ¡Vamos, seguimos teniendo! ¡Ajá! Sabía que habría algún sitio donde sí. ¡Ah, tres munición! ¡No, mucha! ¡Pero lo tenemos! A ver, veamos. Yo diría que no me interesa mucho ser visible ahora mismo. ¡Mira, más munición! ¡Vaya, hombre! Tengo que usar el auto-traje de los chetos para no hostearme demasiado. Pero si no, no tengo nada... Eh, que era 33 metros arriba. ¿Cómo? Te veo. Te he visto. No sé dónde estás. ¡Hijo de perra! ¿Cómo vas a averiguar que te ha apuntado? La maldito cabrón con folla. Si justo. Voy a morir así. Voy a morir así. Bueno, me cambiaré un poquito de posición y... ¡Adiós! ¡Y tu Dios! ¡Qué cuanta folla, cabrón! Eh, no sé si tenía que haber bajado. Pero bueno. En cualquier caso esto es resubible. Pero a algún lado. Vale, sí. Tenía que haber bajado, pero por aquí hayan cosas. He bajado desde más alto, seguro. Oro. Vale, es esto. ¡No, cojones! ¡Uy, lomo! Esto no me gusta nada. A ver, tú. Quítate de nada, otra gente. ¡Joder, mala idea! Parece ser. ¡Corre! ¡Si tú eres inútil! Vale, ahora que me estás soltando, pero no sé muy bien qué. La pregunta es que creo que se puede piratear. No, no te puede... A ese no se le puede piratear. Me había dado otra cosa. ¡Ay! Vale. Ahora lo entiendo todo. El invisible. Gracias. No, no te da cuenta. ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda, cabrón! Se lo encuentro el tío, ¿no? Ahí está Ah, llevo la La cabela puesta, va ¡Hombre! ¡Zasca, zasca! He dejado el rifle, ¿no? Bueno, es una gran pérdida Pero esto es una gran adquisición ¡Conectado! La artillería está inutilizada ¡Bájala! Recibido, profe Voy en camino Prepárate para una buena dosis de destrucción Suena bien Perfecto, bombardeada Ha caído Recibido, avanzo al punto de artillería antiaérea Recibido Mantén la posición Da la orden Técnicamente esto es súper cargado Pues no, súper electrificado No es lo malo ¡Conectado, transporte en camino!